... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos hablando del debate de la eutanasia en Colombia, el acto deliberado para poner fin a la vida de un paciente que para algunos es un suicidio digno, mientras que para otros es un vil asesinato. La iniciativa, que es promovida por el senador del partido de la U, Armando Benedetti, pretende reformar dos artículos del Código Penal, que les darán seguridad jurídica a los médicos a la hora de practicar la eutanasia y que además demarcarán los lineamientos legales para acudir a ella. ¿Está Colombia preparada para la llegada de la eutanasia? La batiremos aquí, esta noche, en 360. Y nuestro segundo tema será el caso de Emilio Tapia, un empresario envuelto en el llamado carrusel de la contratación, que pretendería no pasar un solo día en prisión a cambio de revelar cómo funciona la corrupción en la Alcaldía de Bogotá. Tapia debe firmar esta semana su preacuerdo con la Fiscalía, que estaría a cambio presionando al ente, filtrando información acerca de corruptos contratos como el de servicios de ambulancias en Bogotá. ¿Qué ocurre con este caso? Hoy, tema de discusión aquí en 360 grados. Ya regresamos con nuestros invitados. Y arrancamos con el debate sobre la eutanasia, y para eso le doy la bienvenida a los congresistas Luis Carlos Avellaneda y Alfredo Bocanegra, y también al doctor Gustavo Quintana. Caballeros, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Senador Avellaneda, el debate de la eutanasia ya está, ya pasó el primer debate, lo presentó el senador Armando Benedetti. ¿Usted está a favor o está en contra? Estamos a favor porque se trata de darle la posibilidad a muchos colombianos de morir dignamente. Es decir, no se trata de aquí hacer un ataque contra el derecho a la vida, sino también entender que cuando se vive, también se puede morir. Y que igual que hay el derecho a vivir con dignidad, también se debe morir con dignidad. Y por eso, en determinadas circunstancias, cuando se está frente a enfermedades terminales, enfermedades graves, que generen graves padecimientos a los pacientes, se pueda autorizar una eutanasia bien por activa, bien por pasiva, o un suicidio asistido. Más o menos eso es lo que plantea la norma, una norma que regula muy bien ese derecho a morir dignamente, que es lo que significa en últimas eutanasia. En tanto que se tienen muchísimas exigencias. Tres médicos deben estar valorando en un proceso la salud del paciente para verificar que en efecto se trata de una enfermedad terminal, que hay graves padecimientos. Para eso entonces se habla del médico tratante, de un médico de referencia, y de un equipo de psiquiatras y de psicólogos que orienten bien al paciente en la toma de su decisión. Porque se trata aquí de que la decisión no la toma el médico, sino la que tiene, la tiene que tomar el paciente. Y es una muy buena regulación para evitar cualquier fraude al derecho a la vida. Ese es uno de los temas interesantes. Congresista, ¿cómo lo vio usted? ¿Está a favor o está en contra? Bueno, el Partido Conservador acaba de ser declarado por un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, de los 12 partidos de mayor opinión en Colombia, como el partido más coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. El Partido Conservador tiene como primer principio de conservación la conservación de la vida en todas sus formas. Desde luego que estamos en contra. Aquí se ha montado una falacia en el sentido de que mucha gente considera que la eutanasia pasiva es de la que se está hablando. Que es la desconexión de aquella persona terminal que no tiene posibilidades de recuperarse. Esa ya está autorizada. Está convalidada por la Corte Constitucional. Está incluso avalada o consentida, de alguna manera, por la misma conferencia episcopal. De manera que aquí lo que está hablando es de una cosa completamente distinta y es sobre lo que sería muy válido el debate, que es sobre la eutanasia activa. Activa. Y ese es uno de los puntos que vamos a mirar. Doctor, de nuevo bienvenido. Muchas gracias. ¿Usted practica la eutanasia? Sí, yo practico la eutanasia en este país y en muchos otros países de Sudamérica. ¿Cómo le parece este proyecto en Colombia y este debate ya llevándolo al seno del Congreso? Yo estoy partiendo de la providencia de la Corte Constitucional, en la cual la Corte Constitucional considera la vida no como una obligación, sino como un derecho. Cualquier derecho que corresponde a un individuo, el individuo está en la absoluta libertad de ejercerlo o no ejercerlo. Ahora, en un país como el nuestro, donde no se puede penalizar de manera alguna a una persona que intenta un suicidio, nos confirma que cualquier persona en este país, por una decisión personal, puede tomar su propia vida y terminarla. ¿Cierto? ¿Qué está considerando este proyecto? La eutanasia activa, como bien lo dice nuestro amigo, y la eutanasia activa consiste en quitarle la vida a un paciente que está sufriendo. El tema del sufrimiento es muy importante. Yo diría que más importante, en mi opinión personal, que el tema del sufrimiento es la pérdida de dignidad. ¿Por qué? Todos los seres humanos llegamos a la vida sin preguntarle a nadie. Yo diría, inclusive, que mis padres no fueron a pedirle permiso ni al cura, ni al obispo, ni a nadie para engendrarme. Y sin embargo, decimos que la vida la da Dios. Y pretendemos que en la misma forma, el final de la vida, que todos sabemos que somos mortales, porque no hay un solo ser humano inmortal. ¿Cierto? Tiene que la muerte concluir nuestra vida. O sea, para mí, el final de la vida hace parte de la vida. Y el ser humano, en su opinión, entonces, debería, en determinados casos, tener la voluntad de decidir cómo quiere terminar esa vida. Cómo quiere terminar esa vida, porque está hablando solamente de su propia vida. Entonces, yo no puedo aceptar que dentro de las consideraciones que se tienen en cuenta para cómo debe ser el final de cada vida, haya lineamientos religiosos o de costumbres o cosas por el estilo. Porque, al fin y al cabo, quien decide es un paciente, ¿cierto? Por eso yo me opongo a que en el proyecto se hable de que varios médicos van a verificar el hecho de que un paciente sea realmente terminal. Después de más de 100 eutanasias que yo haya hecho, no creo que haya ofendido absolutamente a nadie. Mire, importante lo que usted está diciendo. Quiero que veamos también, justamente, el ponente de este proyecto, el senador Armando Benedetti. ¿Cuáles son sus argumentos? Y volvemos de inmediato al debate con ustedes, congresistas. Veamos al congresista. Bueno, pues que ganamos 11-4, lo cual es histórico en el Congreso de la República que la eutanasia pase a segundo debate. La eutanasia no es obligatoria, ya existe y lo que queremos es reglamentarla. ¿Cuándo se reglamenta? Cuando la persona tenga una enfermedad terminal, sufre intenso dolor y la ciencia médica no tenga cura. ¿Qué dice usted al respecto, senadora Avellaneda? Usted dice, el marco aquí, la posición está muy clara en cuanto a los médicos. Aquí están diciendo, no es necesario ese contexto médico de tres médicos dando su parte y psicólogo y lo demás. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, yo creo que el proyecto es un proyecto que busca asegurar muchas cosas. Uno, que el diagnóstico del médico tratante sea el correcto. Dos, que haya un equipo de psicólogos, de psiquiatras que permitan verificar si la persona está en lucidez mental para que dé su consentimiento asistido para un procedimiento eutanasico. Me parece que están generándose muchas protecciones para evitar que se puedan producir atentados contra el derecho a la vida en los casos o por fuera de los casos en los que la ley lo autorizaría. Me parece entonces en ese sentido que es muy buen protector del derecho a la vida. Pero también le da la opción al paciente de que pueda recurrir a la eutanasia. Por eso me parece que es un proyecto muy equilibrado. ¿Qué dices al respecto? Yo siempre he pensado que el derecho a una muerte digna realmente después de los casos que yo he efectuado no lo tiene definitivamente sino el paciente. Yo me resisto a pensar que pueda de pronto haber un médico que dice, a mí no me parece como tan terminal la enfermedad de este paciente. ¿Y qué hace el paciente? Esperar a quién recurre, ante quién apela. Y esa apelación, ¿cuántos años se puede demorar? Me van a decir ustedes que de pronto un año, de pronto yo diría que hasta cinco o seis. Y entre tanto el paciente se muere. Entonces vuelvo al punto inicial. De más de cien eutanasias que he podido realizar, ¿dónde está la persona ofendida que no sea una persona que por su ley religiosa o por los mandatos de su familia o de su costumbre me viene a decir, ¿cómo se atreve usted a quitarle la vida a alguien? Muchas veces me tildan de asesino. Uno no asesina cuando quien pide la muerte es el paciente mismo. Cuando podemos establecer que yo lo que hago es aliviar el dolor y más que el dolor, la indignidad del paciente. Para mí es mucho más entendible esto. Todos nacemos, vamos progresando y llegamos a un punto culmen. Y resulta que a partir de ese punto culmen que en nuestra sociedad puede estar entre los setenta y cinco y los ochenta y cinco años viene desafortunadamente una decadencia que baja en sentido vertical. Pero también viene un punto importante. ¿Quién determina quién debe hacerlo? Porque ese es un punto que se ha discutido mucho ahora. ¿Cómo necesita que dice usted, Frite, lo que está diciendo el doctor Quintana? Bueno, primero resalto el carácter laico de este debate. El hecho de que nosotros pertenecemos a un partido histórico y a un partido que tiene el legítimo derecho de pensar y también de creer pero que respeta a quienes no creen, no quiere decir que la iglesia no pueda ser en todas sus expresiones escuchada, porque eso sería llegar a un extremo supremamente sectario. En segundo lugar, los niveles de desesperación frente a la proximidad de la muerte o la inminencia de la muerte también podrían trasladarse a otro escenario. Los escenarios de desesperación en la vida, frente a la pobreza absoluta y extrema, frente al desempleo, frente a la tragedia personal, frente a la depresión. Y eso sería llegar a un lugar común donde sería mucho más práctico declarar inservibles a una cantidad de personas en lugar de ayudar a superar sus condiciones de pobreza y de necesidad. Y se me parece mucho a lo que practicaron en la Primera y en la Segunda Guerra, pero sobre todo en la Segunda Guerra, los médicos nazis, que lo defendieron en los tribunales de Nuremberg, y que es bien preocupante. En un país como Colombia, donde la realidad supera la ficción, es dramático pensar que puede existir y se pueda llegar a abusar de una eutanasia activa. Yo dejo ahí... ¿Qué dice usted respecto, senador? No, no, no. A ver, mire, una cosa que debe quedar muy clara es que en el proyecto de ley no se habla de que una persona esté en condiciones de desesperación económica o de una situación de desesperación psicológica, o qué sé yo, no. Se dice que tiene que tener la persona una enfermedad de carácter terminal. Incluso que se prevea que la muerte puede ocurrir en un lapso no mayor a seis meses de esa persona. Entonces, aquí no se está autorizando el suicidio. No, tiene esa limitación. Y repito, tiene unas muy buenas regulaciones que, entre otras cosas, diría yo, y aparentarnos en el debate de qué motiva constitucionalmente este proyecto, diría yo, en primer lugar, el respeto a la dignidad de las personas. Lo dice el doctor también, es un tema de dignidad. Es un tema de dignidad y es un tema que, en mi criterio, como la dignidad es un principio constitucional, por ser principio, transversaliza toda la Constitución, en consecuencia toma el derecho a la vida, y entonces no se le puede exigir a un paciente que soporte la indignidad de una determinada enfermedad. Por eso, ese principio es supremamente importante. Y lo otro que hemos tenido en cuenta es que, conforme también al artículo 12 constitucional, nadie, nadie en Colombia puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Una enfermedad puede colocar a una persona en una situación degradante, en una condición humillante, y eso sería contrario al artículo 12 constitucional. Pero, además, el otro principio que hemos tenido en cuenta, o el otro derecho, es el libre desarrollo de la personalidad. Es un tema de la autonomía, tema que es supremamente importante en el marco de la Constitución de 1991, porque nuestra Constitución del 91, al contrario de la Constitución del 86, es una Constitución mucho más libertaria. Mire, y permítame hacer una pausa, porque vamos a seguir debatiendo este tema, de lo que representa ya este debate abierto, este proyecto presentado en el Congreso, ya pasó el primer debate, de la eutanasia, y por supuesto, quienes están a favor y quienes están en contra. No se vayan, ya regresamos aquí en 360 grados. Dar muerte a una persona con premeditación o con preparación es un homicidio, es un asesinato. Así lo consagra nuestro Código Penal, nuestra legislación. No es cierto el argumento manido que aquí se ha repetido de que vamos a ayudar a morir bien a una persona, que vamos a asistirla para la muerte. ¿Qué dice usted en esas declaraciones? Que cuando uno es el paciente que está pidiendo concluir su vida, solamente personalizándose en él es que uno puede entender esa necesidad tan sentida de un paciente. Tanto que cuando yo llego y muchas veces veo el rostro de dolor de un paciente, hacemos la eutanasia, es absolutamente increíble la cara de placidez que tiene el paciente después de su muerte. O sea, aquí no estamos, yo diría inclusive que no estamos ni siquiera haciendo un suicidio. Cuando se habla de un suicidio, es como si tú culminaras con tu vida ahora, teniendo por lo menos 70 años por delante para desarrollarla. ¿Cómo se puede hablar de un suicidio cuando a una persona le quedan máximo, como usted decía doctor, 6 meses de vida? Que ya los médicos estamos absolutamente seguros de que no hay ni quimioterapia, ni radioterapia, ni medicina, ni cirugía que sirva. Un tema importante que no puedo dejar de lado, y esto tiene que ver por supuesto porque se habla del grado de conciencia. Una persona todavía tiene la capacidad de tomar la decisión. ¿Qué pasa en el otro marco? Ha dicho, y la propuesta es clara en ese sentido, en estado de coma, cuando la persona no tiene la capacidad idónea de decidir, está en inconsciencia. ¿Usted cómo ve ese caso? No, la familia puede tener un consentimiento. Frente a esos casos extremos, existen ya pronunciamientos que soportan ese caso excepcional. Pero ahora que los dos panelistas que comparten, y me honran con este escenario que compartimos, han hablado de los términos vitales o de los términos fatales, yo quisiera poner un ejemplo. Muchos calcularon que el presidente Chávez iba a morir en tres meses, en dos meses o en seis meses. Entonces, ¿qué tal que Chávez hubiera echado mano de este mecanismo? No habría sido reelecto como presidente de Venezuela. De manera que se llega a posturas extremas para significar casos que han sido muchas veces superados en la realidad. De manera que llegar a esos puntos concretos, pues hoy no tendría Venezuela un presidente reelecto como el presidente Chávez con un mandato reiterado, que quién sabe cuántos años más va a durar. Bueno, y dice que hasta aquí era hasta 2030. Eso ya es suficiente. Yo creo que el presidente Chávez, aún siendo enfermo terminal, jamás habría pedido su eutanasia. Ten la seguridad. Entonces, vuelvo y te reitero lo que dije en un principio. Cuando yo hago una eutanasia es porque el paciente es quien te la solicita. Todo el tiempo estamos hablando como de si la familia pudiera tomar el papel del paciente y pedirla. Como si el Estado, por hacer inversiones más bien en los recién nacidos, abandonara a los viejos. Y yo sería partidario de que eso fuera así. Porque me pregunto, ¿cuánto dinero se están gastando las EPS en este momento en pacientes terminales que no llegan a su final? No queriendo decir con eso que lo ideal sería que las EPS estuvieran a favor de que acabáramos con todos los pacientes que no están solicitando la eutanasia, pero que les están costando dinero. Tampoco puede ser eso. Mire lo que está diciendo, por ejemplo, el senador Avellaneda, también el senador Juan Carlos Vélez, quien se ha opuesto a la medida. Dice, si un médico accediera a realizar una práctica de eutanasia en Colombia, estaría violando la ética médica. Él lo pone en ese contexto. Además, por tal significado, lo enmarca también en que esto es un tema ya de sociedad. Y dice, esto es un tema que la esencia de la civilización occidental, nuestra moral, nuestra ética, es el cristianismo. Aquí no tenemos fuentes de taoísmo, islamismo, budismo. La estructura que rige la sociedad está por encima de nuestras normas, es la filosofía cristiana. ¿Cómo ve usted ese argumento? Bueno, a ver, primero digamos que... A mí no me gusta el argumento del cristianismo. Aquí lo ponen, desde el marco. Yo parto, y en eso creo estar de acuerdo con el doctor Bocanegra, de que este es un Estado laico. La Constitución de 1991 cambió radicalmente respecto a la Constitución de 1886. En la Constitución de 1886 estábamos bajo el patronato de la Iglesia Católica. En la Constitución de 1991 el Estado se declara laico. Y por tanto, los congresistas votamos en justicia. Votamos en justicia. Y por el bien común. Es lo que nos ordena el artículo 133. No con criterios religiosos. Luego, los criterios religiosos aquí no vienen. ¿Culturalmente usted cree que eso influye? A pesar de que el debate, como usted lo expone, es el debate real. En el tema fundamental del derecho constitucional. Sí, pero claro, en Colombia, digamos que nuestra población es mayoritariamente católica. Pero yo he visto muchos católicos diciendo, hombre, ¿por qué no me acercan la posibilidad de la eutanasia? ¿Por qué? Porque es que en medio, incluso si quisiéramos meter el debate, en términos de moral, hombre, no hay nada más moral que plantear el tema de la dignidad de la vida. Cuando uno se plantea, por ejemplo, el tema del homicidio por piedad, para mirarlo de ese punto de vista. Esa perspectiva de la piedad como elemento que ayuda a un tercero a que otra persona se quite la vida. ¿En qué estamos? Frente a un sentimiento que corresponde a todos los seres humanos. ¿Cuál es ese sentimiento en ese caso concreto? Hombre, que no podemos dejar sufrir en extremo a una persona. No la podemos dejar padecer. No la podemos dejar en esa situación de angustia. Si ella quiere, hombre, hay que ayudarle a ese buen morir. Y no dejarla en ese padecimiento, en ese estado de tortura. Que en muchas ocasiones a eso se traducen esas enfermedades terminales. Esos son los temas, pero veamos también en el marco de lo que significan las redes sociales. Han opinado, todo el mundo ha opinado y ha tenido un criterio sobre este tema. Veamos algunas de esas opiniones que han dado, por ejemplo, en Twitter. Veamos. Vamos a tratar de ampliarlo, porque desde acá, pues, nuestros televidentes están supremamente cortos a la imagen. En el sentido mismo, porque aquí se lo quiero preguntar a usted, congresista Boca Negra. Veámoslo de nuevo, si ya está más amplificado. Oye, Testola, ¿y para qué quieren aprobar la eutanasia en Colombia si ya tenemos la CPS? Lo dicen de una manera irónica, pero es una realidad, es una realidad. El tema de la salud en Colombia llega a esos efectos. ¿Qué dice usted en ese sentido? Claro, coincido plenamente con el comunicador de la red social, porque es una opinión muy válida. Que el tema de los altos costos de los pacientes se volvió un tema que preocupa a un sistema que considera al paciente no como un sujeto de dignidad, sino como un agente de mercado. Y desde esa perspectiva, nosotros repudiamos completamente ese hecho. Por eso vamos a presentar también, y vamos a acompañar el estatuto, la ley estatutaria del paciente o del usuario. Yo prefiero hablar del paciente. Me parece que reducir los temas económicos también es una atrocidad. Pero mire, volviendo al punto de la coherencia con el cual partiene esta interpretación. Cuando hay familia, cuando hay cariño, cuando hay solidaridad familiar, hay acompañamiento. Seguramente muchos de los pacientes que ha tenido el doctor han sido pacientes no queridos por sus familias. ¿Y ahorita le puede contestar? No han tenido, porque el acompañamiento que uno tiene, y todos nosotros hemos visto morir a nuestros padres, y a nuestros hermanos, y a nuestros pacientes de enfermedades tan graves como por ejemplo cáncer en la próstata. Con todas las consecuencias que eso tiene, con el derecho que tenemos nosotros a creer, rodeados del afecto familiar, han sido unos paliativos perfectos para un buen morir, sin necesidad de acortar el derecho a lo que llaman... ¿Está de acuerdo en su experiencia? ¿Se han dado esos casos o está totalmente... Les puedo hablar de mi última experiencia en una eutanasia que hice hace ocho días. Además, había 60 personas de la familia acompañando a la persona que se hacía su eutanasia, tanto que cuando llegué y vi semejante cantidad de gente, me sorprendí, y casi que me provocaba esconderme debajo de la mesa del comedor. ¿Eso no lo hace usted tomar una decisión hacia atrás? ¿Es decir, cuando se ve tanta gente, o todo lo contrario, eso impulsa a practicarla aún más? No. Eso me puso a pensar que este paciente tenía tal respaldo de su familia, a pesar de que hubo voces que disintieron de la decisión del paciente. Pero aquellos que no estaban de acuerdo con el paciente, de ellos obtuve una frase, respetamos su decisión. Eso es todo lo que yo espero de unos pacientes, o de la familia de unos pacientes. O sea, te podría asegurar que del más de centenar de eutanasias en que he estado presente, siempre ha habido un acompañamiento, y tan solo en unos tres casos han sido notorias las personas que disentían de la decisión del paciente. ¿Cuánto duró el procedimiento? Ocho minutos. ¿Ocho minutos exactos? Ocho minutos, sí. O sea, yo tomo una vena del paciente, le inyecto un anestésico, que lo va a poner en una condición de anestesia un 50% mayor de la que yo necesitaría para sacar un apéndice, por ejemplo. Y cuando ya el paciente está en ese estado de anestesia, espero más o menos unos dos minutos para estar seguros de que el paciente está en ese estado, y aplico un despolarizante cardíaco que apenas llega al corazón, relaja el corazón. Entonces el corazón deja de contraerse, deja de enviar sangre a oxigenarse en el pulmón, y el cuerpo termina consumiendo el oxígeno que hay dentro del organismo. Esto hace que el pulmón se detenga más o menos unos dos minutos y medio a tres después de que se detiene el corazón. Esto que les relato está hecho en presencia de la familia del paciente. ¿Y qué ven esos familiares? El paciente cerró sus ojos y se quedó dormido. No van a ver ninguna queja del paciente, no van a ver ningún gesto de dolor del paciente, simplemente después se sorprenden y me preguntan, pero si él está solamente dormido. Y les digo yo, no. Él ya inició su proceso metabólico de su defunción. ¿Ese es el protocolo normal aquí y en todas partes frente a la eutanasia? No. Desafortunadamente yo estoy en una campaña que habla a los eutanasistas europeos, australianos, etcétera, donde todo lo que estos médicos están buscando son métodos de suicidarse. Entonces por eso emplean las bombas de helio, por eso emplean la intoxicación con el monóxido de carbono. Entonces para mí lo que es vital realmente es que la decisión de concluir la vida no es sino una decisión de un paciente que se la comunica a su médico y este paciente no tiene que hacer nada en contra de sí mismo, no tiene que aspirar un helio, no tiene que ponerse a oler un monóxido de carbono ni nada, sino que simplemente su médico le aplica por la vena y en ocho minutos el paciente inicia su defunción. Mire, importante, quiero que hagamos una pausa para que luego, después de la pausa, sigamos abordando el tema y si ustedes tienen preguntas también, senadora Avellaneda y congresista Bocanegra, porque quiero verlo también en otra perspectiva y también poder mirar, evidentemente son muchos los televidentes que nos están escribiendo y viendo este debate y ellos también tienen los opiniones al respecto sobre lo que significa el debate de la eutanasia en Colombia. Ya volvemos, no se vayan. Por el derecho a la dignidad humana, aprobada eutanasia en Comisión Primera del Senado. Una cosa es el contexto legal cuando se lleva, pero cuando usted escucha a quien hace la eutanasia, senadora Avellaneda, ¿cómo ve usted el sentido propio de lo que significa este procedimiento? Pues me parece que quien hace una eutanasia es una persona muy humana, porque yo entiendo que está frente a una situación difícil, pero cuando entiende a la persona el sufrimiento de esa persona, pues entonces veo que está inyectado ese médico eutanasico, está inyectado de mucha piedad, de mucho amor al prójimo. Y entonces lo veo bien. Lo digo por esto, porque ayer lo relataba en la Comisión Primera. Mi madre murió de un cáncer terminal. Sus últimos dos meses fueron unos meses de una agonía impresionante, ya no podía con sus dolores. Ya ni siquiera con morfina podíamos calmarle sus dolores. Y vivía supremamente desesperada, gritando todo el día. Era una cosa supremamente angustiante. Ahí yo tal vez me pregunté por primera vez si no era necesario que nosotros entráramos a regular ese tema de la eutanasia. Empezaba a estudiar Derecho y en plena flor de mi juventud me preguntaba eso. Pero yo creo que si nosotros hubiéramos podido recurrir a un médico que nos ayudara y mi madre hubiera podido acceder a la eutanasia... ¿Ella misma lo hubiera aceptado? Yo sí creo. Yo sí creo que ella lo hubiera aceptado. Como decís, Samir. Y si no lo hubiera aceptado, pues era la decisión de ella. Era su decisión. Había que respetar. Ahora, mire, aquí escriben varios televidentes, evidentemente con varias posiciones. Pero en el tema fundamental dicen lo siguiente. No accederé a pretensiones que busquen la administración de venenos, ni le voy a sugerir a nadie cosas semejantes. Es decir, lo ven en la perspectiva como si estuviera es asesinando a alguien. ¿Qué dice usted al respecto? Lo están tomando del juramento hipocrático. Evidentemente. Están haciendo un seguimiento exacto del juramento hipocrático. Pero es una toma muy incompleta. El doctor Rafael Romero, representante a la Cámara, miembro de la Comisión Séptima, y que es médico, ayer tuvo la oportunidad de aclararnos que el tema de un procedimiento eutanásico está admitido dentro del campo de la ética médica. Adelante. Nosotros consideramos que el tema de la moral, porque aquí solo se habla de legislación y no se habla del componente de la moral, y no hay sociedad que pueda subsistirse moral, ni en la antigüedad, ni en alguna de las épocas de la conformación social de la humanidad. Para nosotros la moral es un hecho autónomo, no es una condición heterónoma. Yo no le puedo imponer al doctor lo que es mi moral, ni me impone a mí lo que es su moral, y viceversa. Eso constituye la diferencia en esto. Para nosotros tiene un talante de carácter moral, de valor moral, que está desde el mismo momento de la gestación de la vida, desde la familia, el fortalecimiento de la familia, desde la creencia en los valores, de los valores solidarios, del acompañamiento, de la creencia firme en unos procedimientos, y por eso nosotros, por principio y por coherencia, no somos amigos de la eutanasia activa. Respetamos el pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo que corresponde a la eutanasia pasiva, que ya se está aplicando en Colombia, y que muchas veces, incluso personas muy cercanas a nosotros, han consentido en ella. Ahora, si se habla de dignidad, usted ha hablado de dignidad, aquí ha hablado del tema moral, si uno hace, en resumidas cuentas, una valoración frente a lo que importa realmente, lo que importa es la decisión del paciente final. ¿Esa es la opinión, digamos, suya en ese sentido? ¿Eso es lo que importa realmente? Sí, al punto de que la dignidad no se la da, sino cada individuo a su propia vida. Y una de las cosas en las que yo me empeñaré, en lo que me queda de vida, será en buscar que las Naciones Unidas establezcan como un derecho universal, que no tiene forma de impedir que el que lo sea, el derecho de que cada ser tiene a elegir su forma de morir. De tal manera que si el cristiano lo espera con los sufrimientos que Dios le mande, está en su derecho. Si el maometano cree que inmolándose por Mahoma y matando americanos va a tener más vírgenes en el cielo, está en su derecho. Pero aquel que no cree y aquel que dice que llegó a la vida fue a ser feliz y tiene un final de su vida doloroso y decide optar por la eutanasia, también está en su derecho. Entonces, este derecho establecido en forma universal por las Naciones Unidas hará que podamos convivir en paz. Porque lo que yo me pregunto es, ¿por qué no aceptamos que cada quien, dentro de su creencia, dentro de su moral, dentro de su formación filosófica, dentro de su religión, haga con el final de su vida lo que quiera hacer? Y cada uno, tomando su propia decisión, estará teniendo una muerte donde lo primero será su propia dignidad. ¿Qué dice usted al respecto y luego lo de la palabra al senador Avellaneda? Nosotros respetamos esos conceptos, ni más faltaba, pero lógicamente no los compartimos desde ninguna óptica, porque para nosotros la dignidad está en la vida, no está en la muerte. O sea, uno no nace para morir dignamente, sino para vivir dignamente. Y al final de los tiempos está sujeto a una serie de condiciones. Quien ha sido feliz, quien se ha realizado, quien ha tenido oportunidades en la vida, que es de lo que tenemos que dotar a la sociedad, es una persona que no le tiene miedo a la muerte. Por el contrario, hay personas que tienen una vocación tanática desde que tienen uso de razón. Hay otros que tenemos una vocación erótica. Nosotros somos más hacia la vida, somos más prohibida que tanáticos. Hay personas que desde los primeros años de conciencia tienen tendencia hacia la muerte. Nosotros somos absolutamente coherentes con eso y defendemos la vida. Desde su gestación, desde la capacidad que tenga la persona de pensar en conseguir otro ser humano, hasta el momento de su desarrollo, de su vida, de la dignificación de la misma, que no le otorgue amarguras para poder morir. ¿Qué dice usted, senador Avellaneda? A ver, un tema importante es el tema de la moral. La moral es una moral individual. Cada persona tiene su moral. Pues cada persona conforme a su moral, désele la respuesta que necesita. ¿Cómo quiere vivir? Justamente sobre la moral descansa uno de los derechos más importantes de la Constitución de 1991, que es el libre desarrollo de la personalidad. Es la autonomía que cada persona tiene para construir su proyecto de vida, pero también para saber cuándo le pone término a ese proyecto de vida. Repito yo, dentro de las condiciones en que hemos logrado avanzar ahora, dentro de los territorios que marcó la Corte Constitucional. Ese es como un primer aspecto. El segundo aspecto que yo quiero reiterar es que en esto no hay ninguna falla ética de parte del médico eutanásico. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esa persona es, mirando, que la persona viva con dignidad. Vuelvo yo a ese punto. Porque es que ese es un tema importante. El tema de la dignidad. No se trata de vivir por vivir. No se trata de tener cualquier vida. Se trata de tener una vida digna, una vida a plenitud. Una vida gozosa. Una vida donde uno pueda disfrutar de ella. Esa es por lo menos mi concepción. Mi concepción. Y como aquí, en este proyecto de ley, no estamos autorizando la muerte en cualquier circunstancia, sino las condiciones muy específicas, yo creo que el proyecto se ajusta muy bien a eso. Ahora, con eso quiero que empecemos las conclusiones. Y evidentemente quiero empezar con ustedes que están en el Congreso. ¿Tiene futuro este proyecto? ¿Tiene futuro de pasar en el Congreso? ¿Cómo lo ve, senadora Avellaneda? Pues, en esta ocasión hay mucho optimismo. Porque la Comisión Primera Constitucional, que es la Comisión Política por Excelencia, lo mismo en la Cámara de Representantes, es donde, digamos, están los capos políticos. Y si en esta ocasión, en esa comisión pasó con 11 votos a favor y 4 en contra, es decir, donde solamente el Partido Conservador en esta ocasión votó en contra y un voto del doctor Juan Carlos Vélez, pues yo diría que el proyecto tiene, en esta ocasión, muchas posibilidades de pasar en el Congreso de la República. Y ojalá, así sea, por muchas personas que están hoy, seguro, en las casas, en las clínicas, padeciendo y esperando una autorización de procedimientos de la República. ¿Y qué dice usted al respecto? A mí me preocupa la celeridad que se le quiere dar al proyecto, como en la aplicación de los ocho minutos del doctor Quintana. Me parece que esto merece un debate mucho más abierto de la sociedad científica, a favor y en contra. También, yo digo, como Javier Mas, a las iglesias o a la religión, no necesariamente hay que creerle, pero hay que escucharlas. Yo creo que debe haber muchas audiencias públicas. Me preocupa que esto haya sido con tanta celeridad, pero por lo menos en lo que respecta a la Cámara, tenga la plena seguridad que promoveremos muchas audiencias públicas. Y aquí estarán unos invitados excepcionales. Es que bueno escuchar allá al doctor y que todo el país lo escuche, pero también escuchar voces muy autorizadas. Yo escuchaba esta mañana en un medio de comunicación, por ejemplo, desde la óptica de la Iglesia Católica, una persona muy interesante como el señor Flavio Calle, con unos argumentos también poderosos, muy poderosos, que me gustaría verlos alternando, por ejemplo, con el doctor Quintana. De manera que yo creo que hay que darle debate suficiente. Sobre el éxito final, no es un éxito político. Los éxitos políticos no tienen razón de ser en estas realizaciones de carácter legislativo. Aquí hay que tener en cuenta también a la sociedad, y más cuando estamos hablando de demócratas, pues hay que hacer un amplio espectro de discusión. ¿Cuáles son sus conclusiones? ¿Usted le ve futuro a este proyecto y cómo lo anhela o lo ha visualizado usted en el pasado? Yo pienso que estando esto en manos de los congresistas, espero que utilicen su corazón y su razón para resolverlo. Ahí están estas posiciones, doctor Gustavo Quintana. Gracias por haber aceptado la invitación y por exponernos claramente, desde la persona que practica la eutanasia, cómo es el procedimiento. Muchas gracias. Ustedes nos acompañan todavía, vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos aquí en 360 grados para seguir debatiendo agenda política de Colombia y en este caso lo que ha significado el carrusel de la contratación en Bogotá y por supuesto en particular Emilio Tape. No se vayan, ya regresamos. Regresamos a 360 grados y vemos imágenes justamente de Emilio Tapia y el carrusel de la contratación evidentemente con este hombre ha tomado una nueva dirección y por supuesto la fiscalía está feliz con todas las revelaciones que está haciendo Emilio Tapia en este caso. Para abordar el tema le doy también la bienvenida a José Gabriel José Cá. José Gabriel, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Mire, vamos al grano. ¿Cómo ha visto usted el caso de Emilio Tapia, por supuesto, y las revelaciones que está haciendo ahora en este momento frente al carrusel de la contratación en Bogotá? Bueno, pues me parece que las revelaciones de Emilio Tapia a la fiscalía le dan un nuevo aire a esa investigación que parecía olvidada, fundida. Después de las denuncias del actual alcalde Petro, del senador Avellaneda y del concejal Carlos Vicente de Rú sobre el tema del carrusel de la contratación el año pasado, pues pareciera, o parecía que la fiscalía se había quedado estancada. Lo último que se supo en el ejercicio de la fiscalía de Vivian Morales era que la investigación ya daba para tomar medidas. Pero pasó un tiempo y no pasó nada. Las declaraciones de Emilio Tapia, que renuevan este interés por la investigación, pues destapan una serie de asuntos que la gente sospechaba sobre la dimensión de la corrupción y que confirma que en Bogotá se constituyó no solamente un carrusel, sino una verdadera mafia para saquear los intereses. Mire, el solo caso, senadora Avellaneda, de lo que ha salido recientemente del tema de la unión temporal frente al tema de las ambulancias. Un caso, por ejemplo, se lo va a poner en palabras textuales de Emilio Tapia cuando asegura que se cobraba comisión del 9%, 9% del contrato de las ambulancias firmadas con la Secretaría de Salud por valor de 67 mil millones de pesos. Solo ese ejemplo. ¿Usted cómo percibe ese caso? No, pues supremamente grave. Grave y sobre todo que tocó a un partido político como el Polo Democrático Alternativo que le había prometido a la sociedad ser un luchador. Hasta hace poco usted formaba parte del pueblo. Así es. Y creo que el hecho desencadenante de mi ruptura con el Polo Democrático fue este tema. El que las directivas del partido no hubieran tomado las decisiones que han debido tomarse contra quienes violentaron los estatutos del partido, pero sobre todo con quienes tradicionaron la confianza de quienes los ayudamos a elegir y sobre todo la confianza de la ciudadanía. Eso es un tema supremamente grave. Que a nombre de un partido de izquierda se haya hecho todas estas fechorías. Nosotros habíamos adelantado una investigación con Gustavo Petro, con el conceder Carlos Vicente de Rú, donde justamente dimos cuenta de lo que era un verdadero carrusel. Nosotros no alcanzamos a profundizar toda la... A ver la dimensión real de la... Yo creo que lo que nosotros alcanzamos a revelar, habiendo visto la contratación de algunas secretarías, pues fue una ínfima parte. Porque ahora nos hemos dado cuenta, por otras vías, que la corrupción no solamente estaba en el sector central, sino que estaba en el sector descentralizado, estaban las alcaldías locales. Y allá sí que fue grave ese tema. Ustedes en el momento que hicieron... Estamos necesitando descubrir todo el andamiaje de la corrupción. Pero a mí, lo de Emilio Tapia, que nosotros sabíamos que era una persona de mucha confianza a los hermanos Moreno, y que por tanto era de las personas que conocía bien cómo se había diseñado toda esta estructura mafiosa y cuál había sido el modus operandi de la corrupción, era supremamente importante. Que hoy Emilio Tapia esté dispuesto a confesar, a contarle a la Fiscalía... A seguir contando. ...va a ser supremamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos muchos esfuerzos por saber a dónde se había ido la plata. Y nosotros nunca logramos saberlo. Emilio Tapia sí tiene. Él sí sabe dónde está la plata. Él sabe que la plata... Pero mire... Salió. La plata con la que se enriquecieron los hermanos Moreno, y con la que se enriquecieron otras personas, salió del país. Y fue invertida en unas empresas de los Estados Unidos. Pero quien puede tener los detalles es Emilio Tapia. ¿Y por qué es muy importante eso? Porque es que hasta hoy está frustrada la posibilidad de restituirle a la ciudad los recursos que se perdieron por los canales de la corrupción. Y estamos viendo todavía las consecuencias. La posibilidad con Emilio Tapia de poder hacer un proceso de restitución para la ciudad. ¿Qué dice usted al respecto, congresista? Bueno, yo creo que se está demostrando la bondad de un sistema penal que no puede ser perfecto, pero que el ser modificado demuestra que tiene unas motivaciones fuertes para su defensa. En primer lugar, el tema de la delación, de la colaboración efectiva de quienes conocen la intimidad de los crímenes. ¿Quiénes la conocen? ¿Quiénes han participado o quienes han estado cerca? Quienes hemos estado por fuera, pues no tenemos acceso, no conocemos la intimidad de esos actos delincuenciales. Mucha gente ha criticado el sistema, pero vale la pena. ¿Usted el tema del preacuerdo le gusta? A mí me gusta el preacuerdo en la medida en que se plogre lo que ha dicho el senador Avellaneda. Hacer la búsqueda de los recursos que le siguen faltando a la ciudad y de llegar a la mayor sanción, a la más elevada de la sanción, hacia los verdaderos responsables. ¿Pero este no es uno de los verdaderos responsables a mí? Pero quien realmente tiene mayor responsabilidad es quien asume responsabilidades políticas. Es que nosotros los políticos somos unos privilegiados de la confianza pública y no podemos traicionar la confianza pública bajo ninguna circunstancia. Los demás, los coayudantes, están bajo nuestra responsabilidad. Pero la mayor responsabilidad está en quienes detentamos el poder político. ¿Qué dices al respecto? No, yo creo que estas expresiones de corrupción que cada vez son más seguras son simplemente la manifestación, digamos, de una crisis en la sociedad colombiana. Yo le atribuyo a tres elementos fundamentales. El primero, esa idea que ha florecido en los últimos tiempos en algunos sectores de la sociedad en el sentido de que es mejor enriquecerse rápidamente y no importa que sea de manera ilícita. Esa es lo que Luis Jorge Garay llamaba la cultura mafiosa. En segundo lugar, la relación perversa entre los poderes del Estado. Digamos, la relación consejo-alcalde, congreso-presidente. Mire, aquí lo excluye muy bien. Él está diciendo, además, acá hay un tema que involucra al consejo. Involucra a unos concejales de un carácter donde unos eran VIP y los otros tenían otro trato y estos VIP sencillamente recibían los mejores contratos, las mejores tajadas. Porque es que el problema es que, digamos, el ejercicio institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo, en este caso entre el Distrito y el Consejo, se convirtió en un intercambio clientelista y de favores, en donde medran necesariamente toda clase de corruptos. Y los políticos se reproducen algunos, obviamente que hay excepción, hay políticos honestos también y concejales honestos, pero los políticos aprendieron a que su manera de reelegirse es acumulando capital y aumentando su clientela. Y el tercer factor que yo creo que es importante mencionar como trasfondo del tema de la corrupción es la falta de controles. Digamos, en Colombia los organismos encargados de controlar son elegidos, curiosamente, por los mismos a quienes van a controlar y a sus funcionarios. Entonces, los concejales tienen cuotas en el gobierno, pero los concejales también eligen al personero y al controlador que van a controlar supuestamente a los funcionarios. Pero mire lo que está diciendo el senador Avellaneda, el mismo tema de las alcaldías menores. Es decir, aquí hay una ramificación muy grande. Ahora, yo le pregunto, senador, porque esto también viene de una clase política, pero también de una familia política, una familia de tradición política. Y cuando se habla de los morenos, no se está hablando de cualquier aparecido en la política. Y eso en la representación misma de lo que representa la alcaldía de Bogotá es supremamente grave. Y usted decía, eso representó la salida suya del polo democrático. ¿Cómo se equivocó entonces el polo manejando esas situaciones desde un inicio? Bueno, creo que nos equivocamos en el tema de la selección del alcalde, sin lugar a dudas. Del candidato nos equivocamos, ahí nos equivocamos. Porque, lamentablemente, había unos antecedentes del comportamiento del senador Iván Moreno en la ciudad de Bucaramanga. Y ese antecedente no lo tuvimos en cuenta. Y no sabíamos que ellos trabajaban bien en llave. De verdad que hay una primera responsabilidad. Pero la más grave de todas es que una vez que se empezaba a sospechar de que había problemas de corrupción, el partido no hizo nada. No hizo ningún correctivo. Nada. Y menos cuando entregamos. Lo más grave es que una vez le entregamos unos estudios preliminares con muchas pruebas, donde nosotros demostrábamos que ahí había corrupción, la dirección no hizo nada. Veamos, pasemos a ver nuevamente ese contrato. Esas son tres de las cosas más graves. ¿Por qué? Porque durante todos estos años en que ha estado vigente ese contrato de ambulancias, hombre, hemos tenido expuesta a la sociedad bogotana a unos grandes perjuicios en materia de la sociedad. Ganó quien menos tenía las condiciones para ganar este contrato. Así es. Es decir, en el marco de lo que representa la política social de salud, un tema tan fundamental, ni siquiera el más capacitado ganó. Y quien hizo la denuncia, el fondo traigo acá que supuestamente debió ganar abiertamente la licitación, sencillamente dijo, yo no acepto pagar mordidas. Eso nos representa claramente lo que significa hacer este tipo de contrataciones y la distribución y cómo se reparten los contratos en la ciudad de Bogotá y en Colombia. Así es. Lo que nosotros alcanzamos a prever en la investigación que hicimos en su momento y que le entregamos a los organismos de control y que le entregamos a la Fiscalía General de la República fue que allí se presentaron tres empresas, no, dos empresas. Uno, un consorcio por tres, de los cuales dos de los consorciados eran empresas constructoras que no tenían ninguna experiencia en materia de salud y menos en materia de transporte de pacientes. De manera que vean a lo que hemos estado expuestos. Y como usted dice, una empresa denominada EMI, que tenía experiencia internacional, la sacaron a través de una estructuración del contrato. Dijeron, se necesita no experiencia internacional, sino experiencia nacional. Y uno de los consorciados generaba la experiencia nacional. La verdad que estructuraron el contrato de tal manera que cayera en una determinada empresa. No hubo una verdadera licitación. No se buscó lo mejor para la ciudad. Y claro, era porque estaban ya previamente acordados, empresa que iba a ganarse el contrato con la administración, de tal manera que la empresa que se ganaba el contrato entregara la mordida. Es que yo creo que en Colombia no hay norma que se ajuste a ese dicho popular que dice que echa la ley, echa la trampa, que es la ley 80 y las normas posteriores. Ha habido esfuerzos de modificar la ley de contratación y darle aparentemente más transparencia, pero ninguno de esos esfuerzos ha valido la pena. ¿Por qué? Porque, como dice el senador Avellaneda, el proceso de corrupción empieza desde el momento en que se diseñan los estudios previos y que se hacen los pliegos para ajustar esos términos al contratista que ya tienen previsto. Entonces, aparentemente es pública y tiene todas las posibilidades de control, pero ya los funcionarios ya saben a qué contratista se le debe adjudicar el contrato porque ese contratista es el que va a cumplir con las condiciones que ya previamente habían establecido. Entonces, es una trampa. Congresista, tiene la palabra. El problema ni siquiera es de legislación. Si hay un país que tenga legislación y todas las facultades para los organismos de control, como en el caso de la Procuraduría, a prevención, es Colombia. El problema es que hay un problema de conducta de lo público, donde, por ejemplo, empresas a través del mecanismo del consorcio terminan desnaturalizando la prestación de los servicios y desvirtuando el concepto de especialización. Ahí debe haber mucha rigurosidad. ¿Cómo es posible que una firma constructora pueda hacer un consorcio con una firma especializada en otro tema? Ahí sucumbe completamente el criterio de especialización. Tengo que hacer una pausa. Inmediatamente regresamos para seguir la tienda. Hagamos una breve pausa en 360 y ya regresamos con nuestros invitados. Regresamos a 360 grados debatiendo lo que significa el caso de Emilio Tapea, por supuesto, y la corrupción en Bogotá. Quiero darle la bienvenida también a Oscar Ortiz, Exar Anticorrupción, y está con nosotros via Skype desde Santa Marta. Oscar, bienvenido y gracias. Buenas noches a todos los integrantes del CET. Oscar, usted ha tenido, usted tuvo la oportunidad de hacer denuncias, denuncias muy fuertes frente al tema de la contratación en Bogotá, del carrusel de la contratación. Cuéntenos al respecto, ¿cuáles fueron esas denuncias? ¿Cómo fue ese proceso? Pues, en ejercicio de las labores encomendadas al programa presidencial, pudimos lamentablemente constatar que en Bogotá durante 15 años habíamos pensado que todo futuro sería mejor. Y en realidad nos encontramos durante la alcaldía de Samuel Moreno y el mandato de Dios Moreno que todo pasado fue mejor y que había toda una operación con el propósito de favorecer el enriquecimiento de muy pocas personas y que en Bogotá no estaba operando la división de poderes sino la división de comisiones. Pudimos denunciar, por ejemplo, cómo se adjudicó de manera arbitraria e ilícita la tarea de un censo de taxis por 3.500 millones de pesos. Esa denuncia dio como resultado que tuviera que renunciar el secretario de Movilidad, Bernardo Villegas, que luego fue sancionado disciplinariamente y que no sé si en segunda instancia le aliviaron esa sanción luego en la personería de Bogotá. En la mayoría local, por ejemplo, en dos contratos por 77.000 millones de pesos con una serie de ventajas como las que estaban señalando ahora en el caso de las ambulancias, se establecían exigencias como, por ejemplo, de que se debería contar con una planta de asfalto, con una capacidad de producción de 150 toneladas hora y en esa medida solamente dos o tres empresas podrían estar habilitadas para esa tarea y desde luego como oferentes con posibilidad de ser adjudicatarios. Cuestión que pudimos finalmente superar. En el metro, pues está muy conocido todo lo de la 26. Nos prometieron un metro y no nos dieron ni un metro de Transmilenio funcionando. En el acueducto, el caso de Canoa, una solicitación por 230.000 millones de pesos. También supimos, aunque no tuvimos la posibilidad de tener un buen soporte probatorio, pero se hablaba también de una coima de 18.000 millones de pesos y fue evidente la manera como se estaba tratando de privilegiar, la manera de soportar la experiencia para unos oferentes y desde luego un tratamiento muy distinto para otros. El caso de Acueducto y Aguas Capital con los nubes. En fin, son muchos los casos que el programa presidencial denunció al punto tal que la alcaldesa encargada, posteriormente Clara López, interpuso una queja disciplinaria contra Gustavo Pérez y contra mí por haber hecho esos señalamientos también, no solo de corrupción, sino también de evidente favorecimiento para algunos miembros de la familia política de los romeros y de los nubes a la hora de las consultas internas del polvo. Muy interesante lo que usted está diciendo. ¿Qué dicen al respecto, José Gabriel? Porque mire, están poniendo todo en tapete denuncias que hizo en su momento el SAR anticorrupción, Óscar Ortiz lo tenemos ahí, y parece ser que muchos de esas investigaciones, de esos temas que se pusieron sobre la mesa, habían dudas. Aquí lo que se están es confirmando. Bueno, pues es que el mismo Emilio Tapia dice en las declaraciones de lo que se leyó en Semana, que lo que se conoce de la corrupción en Bogotá es del 0.1%. Eso dimensiona la granidad del problema. Si en ese momento decían que la punta de Lasbert la habían descubierto el senador Avellaneda, Gustavo Petro y por supuesto Carlos Vicente de Ruh, y ahora dice Emilio Tapia que lo que apenas está descubriendo es el 1%. El 0.1%. ¿A qué nos estamos enfrentando entonces? Nos estamos enfrentando a un problema muy grave. Ese sí es un verdadero cáncer de la sociedad colombiana. Pero volviendo al tema anterior, el segundo punto de los controles es que el personero de Bogotá, del anterior gobierno, fue elegido por la presión y la negociación política de Samuel Moreno con el Consejo y eligió a un señor que no controló nunca nada y no se hizo la personería, ni hablar del contralor Morales Rusi, que también resultó involucrado en este mismo tema de la mafia de la corrupción. De manera que estoy de acuerdo con el representante de Boca Negra en el sentido de que normas hay, no se trata de un problema de normas, no, se trata de un problema de la idea del enriquecimiento, así sea ilícito, y de la relación entre las instituciones del Estado. No existe control. No es posible que, por ejemplo, el Consejo diga que para aprobar el plan de desarrollo o los concejales pidan cuotas en el gobierno, en clientelismo, y además, como ocurrió con estos tres concejales que menciona Emilio Tapia, el señor Hipólito Moreno, del partido de la U. Una cosa no solamente es que piden el cuota burocrática, es que quien llega por elección popular también a ejercer el cargo administrativo de la importancia que es la Alcaldía de Bogotá, esté dispuesto a darlas. Es decir, cuando se encuentra mancomunado tanto la parte del Consejo, la parte legislativa de lo que puede ser Bogotá, y la parte ejecutiva de lo que es la Administración de Bogotá, y están amanguarados, perdóname la palabra, ¿eso qué significa dentro del estándar político de la ciudad, congresista? Lo grave es que los procesos alternativos que fueron exitosos, precedentes al de Samuel en Bogotá, venían precedidos de buen crédito. El caso de Navarro, el caso de Parmenio, en el departamento de Nariño, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy Secretario de Salud de Bogotá, en el departamento del Tolima, venían con muy buen crédito en lo conductal, en la conducta del manejo de lo público. Cero transacción con los diputados de hoy, que podrían haber sido los más diputados de hace 30 años. Es que los concejales de Bogotá, la mayoría de los que están implicados en esos señalamientos, son concejales de 30 años, que llegaron allá de bebés y van a morir de viejos, sí, se van a morir de viejos en el Consejo de Bogotá. Esta es una práctica reiterada, que ahora se hizo mucho más visible, pero a uno le preocupa mucho que esos grandes agentes políticos, que es el Consejo de Bogotá, hayan tenido capturado el poder durante tantos años. El problema no es de ellos, el problema es de quien permite eso, y quien permite eso es el Ejecutivo, quien tiene capacidad de denuncia, y quien debe rodearse la sociedad civil y fortalecer la sociedad civil para hacer gobernables las ciudades. Es que la transacción, Hassan, consiste en que, a cambio de los votos, no controlan. Digamos, si el gobierno está interesado en un proyecto, por ejemplo, el plan de desarrollo o el presupuesto, entonces le da cuotas a los concejales, y los concejales no ejercen el control político. Y fuera de eso, nombran a un presionario y a un contralor que sea de sus afectos. Pero mire, interesante lo que está diciendo, porque usted pone también en marco lo que significa la contraloría, en este caso, distrital. Y aquí está diciendo que el señor Morares Rusi realmente no estaba muy involucrado. ¿Usted qué dice al respecto, senador? Bueno, yo no creo que Tapia conozca tampoco todo el tema. Hasta donde nosotros tuvimos conocimiento, una parte de la plata de los nubles, por concepto de coimas, iba para Morales Rusi. Eso es lo que nosotros tenemos bien entendido. En esa parte yo no le creo a Emilio Tapia. Emilio Tapia nos puede decir muchas cosas. Pero, por ejemplo, a propósito de este tema de las ambulancias, lo que nosotros vimos, tenemos una presunción muy grande que detrás del tema de las ambulancias estaba Emilio Tapia. ¿Por qué razón? Una de las constructoras. Las dos constructoras tienen socios que son de la ciudad de Sagún. Un señor Aldana, y no me acuerdo otro. Pero generalmente lo que hacía Emilio Tapia era coger gente poco culta de la ciudad de Sagún y ponerla como ampara. Él es Tapia Aldana, será familiar, debe ser familiar. Ah, sí, ahora que me vas a caer en cuenta, sí, señor. Puede haber ayuda al anexo de familiaridad. Pero este tema de la corrupción, uno requiere de mucha cultura, de mucha educación. Es un tema en el que nosotros debemos insistir, aquí a través de los medios de comunicación, a los padres de familia. Uno se puede, como decía Gabriel, educar en la teoría del enriquecimiento ilícito, de enriquecerse uno por cualquier día. Eso está proscrito. Y esa es una tarea que hay que hacerla desde el hogar y cuidar mucho ese tema. Y es una tarea clave de hacer los padres, perdón, los educadores también, en las escuelas. Hay un primer tema. Pero el tema de Gabriel es supremamente importante, representante Bocanegra. Porque es que el sistema político nuestro es un sistema perverso. El sistema político da para la corrupción. Por ejemplo, permitir que algunos congresistas se gasten 4 mil o 5 mil millones de pesos en una campaña política. Eso no puede ser. ¿Por qué se necesitan 4 mil o 5 mil millones de pesos? Pues para ir y comprarse los votos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay unos políticos que hacen la política de esa manera. Ahora, ponga eso en el marco de lo que significa ser un consejero de Bogotá. Exactamente. Exactamente. Porque es que para allá vamos. Eso está trasladado del nivel nacional al nivel departamental y al nivel municipal. Ese es un primer punto. Yo creo que el Congreso, representante Bocanegra, va a tener que asumir una gran tarea. Y limitar el dinero que puede gastarse en una campaña política. Pero limitarla seriamente. Uno. Y dos, una financiación estatal y única de las campañas políticas. Y sobre todo que abran los medios de comunicación a las campañas políticas. Para que en verdad los partidos, los candidatos, puedan hacer ofertas de ciudadanía. Ofertas a la ciudadanía sobre el gobierno. Y la gente pueda votar conforme a perfiles ideológicos, a perfiles políticos y a perfiles programáticos. Y no que tengan que votar porque este me dio la teja, este me dio el CIN, este me dio el... O el puesto. ¿Qué es lo que se está viendo? Pero mire... O me dio el puesto. Importante porque usted menciona algo que también quiero volver por eso. Pero déjame terminar, déjame terminar, Hassan, la vuelta. ¿Por qué cuando el sistema político permite que una persona gaste tanta plata, se daña el sistema político? Porque esa persona tiene que ir y recuperar la plata. ¿Y cómo la recupera? La recupera con puestos. Lo lo demostró Yiris Medina. A Yiris Medina le dieron una cantidad de puestos. Y ella le cobraba, a quienes había hecho nombrar, les cobraba lo que se llama una tajara. Lo que estamos viendo acá. O con contratos, o con contratos que le asignan a congresistas o a diputados o a concejales. Nuestro sistema político es perverso. Si nosotros no arreglamos el sistema político, nosotros no arreglamos el problema de la acusión. Mire, quiero volver con Oscar Ortiz. Oscar, cuando se hicieron las denuncias, exactamente, ¿qué dijeron los demás órganos de control? Porque evidentemente usted estaba como a usar anticorrupción, pero en ese momento ¿qué dijeron la Contraloría y los demás órganos que tenían que estar vigilantes justamente de lo que estaba pasando en la administración en Bogotá? Pues en un momento determinado cuando se conocieron los hechos relacionados con BMG y el personero de Bogotá, Rojas Virri, yo como director del programa presidencial anticorrupción, independientemente de la presunción de inocencia y del debido proceso, le puse a consideración del personero la posibilidad de apartarse temporalmente del cargo porque en ejercicio de funciones de control pues debe darse ejemplo y pues vimos como la lentitud del sistema penal hizo que estuviera los tres años conectando por la ausencia de sanciones con este tipo de irregularidades todo este asalto que se hizo a los bogotanos y al distrito. Efectivamente hay un retraso enorme y hizo agua el sistema de frenos y contrapesos de la ciudad. no funcionó la personería no funcionó la contraloría no funcionó la violencia distrital que hubiera podido ser un interesantísimo caso de funcionamiento de una institución que yo creo que tiene vocación de ser pero lamentablemente en este caso tampoco funcionó no funcionó el sistema de frenos y contrapesos políticos todos ellos al parecer participaron del asalto de la ciudad. Miren vamos a hacer una pausa la última de esta noche y ya regresamos con los invitados para seguir debatiendo y analizando lo que es el caso de Emilio Tapa por supuesto y todas las revelaciones que ha hecho frente al tema de la contratación y el carrusel de la contratación en Bogotá. No se vaya ya regresamos. Regresamos a 360 grados analizando y debatiendo el caso de Emilio Tapa y la corrupción en Bogotá ¿Se quería intervenir hace rato? Sí, sí es que yo retomo lo que acaba de decir el señor de la vallanera sobre el tema de por qué en las campañas se invierte tanta plata uno encuentra aquí en Bogotá por ejemplo que hay campañas para ediles que van a tener un sueldo de 3 millones 500 mil pesos y se gastan 100, 150 millones 200 millones para ser Emilio en Bogotá un concejal hay campañas que gastan 500, 800 mil millones de pesos de ahí de para arriba pues un representante de la cámara un senador ¿por qué? porque es que la política dejó de ser un ejercicio del altruismo de bien común para convertirse en un negocio en una inversión entonces una campaña es una inversión que va a sacar rentabilidad en el ejercicio del gobierno y en el intercambio de favores con la administración con el ejecutivo uno espera que en este periodo en Bogotá el alcalde Petro tome decisiones radicales sobre el tema de la corrupción que sea que cumpla con su con su propuesta de gobierno entre otras cosas parte de su campaña la sustentó él fue uno justamente de los que denunció este caso y lo puso en la palestra pública ahora tengo que empezar a resumir con ustedes y me interesa verlo en la perspectiva de lo que esto representa para Samuel Moreno por supuesto y para Iván Moreno ¿cómo lo ve usted? estas cada vez aseveraciones declaraciones material probatorio que se está condensando y que realmente lo que hace ver es que no tienen escapatoria alguna frente a un proceso judicial ¿qué dice usted congresista? faltó deber de cuidado de quienes avalaron esta candidatura porque los antecedentes que citó el senador Avellaneda son ciertos para nadie es un secreto el tema de Bucaramanga el incendio incluso de la alcaldía de algunos archivos la desaparición física de unos archivos venían precedidos de un prontuario criminal que no generaba confianza pero lo más preocupante que yo veo en este caso es que aquí se montó todo un arquetipo criminal con un propósito político así como el de la parapolítica los morenos no querían la plata para ellos ellos tienen de qué vivir querían la plata para llegar más lejos para subir un escaño mucho más para llegar a la presidencia de la república y eso es lo grave y eso es lo más grave ese es el andamiaje que se estaba construyendo realmente y hacia allá apuntaban hacia allá apuntaban y tan detestable eso y tan abominable como el tema de la parapolítica por ejemplo ¿qué dice usted al respecto don Senado? no pues nosotros nos encargamos de denunciar este tema pues nosotros nos quedamos siempre estupefactos ahora ya como para empezar a cerrar conclusiones lo importante es que organismos de control la justicia la fiscalía la corte suprema se orienten a encontrar los verdaderos responsables de todo este tema que se sancionen ejemplarmente a quienes han estado a la cabeza de todo este proceso de corrupción que se sancionen desde el punto de vista penal que se busquen las sanciones disciplinarias las sanciones que se derivan de la Contraloría General de la República en juicio de responsabilidad fiscal y sobre todo que todos los bogotanos aprendamos que no hay solamente que elegir gobiernos sino que hay que hacer mucha vigilancia hay que hacer mucha veeduría la participación ciudadana es supremamente importante para estos temas de control y ojalá que todos los partidos políticos entendiéramos la necesidad también de generar mecanismos de autocontrol muchas comisiones de ética al interior de los partidos para hacer más vigilante las actuaciones de quienes van a representar a los partidos usted lo ponía en el contexto de lo que son el costo de una elección pero también los partidos políticos que son los que eligen a esos candidatos porque al final son los que los postulan son los que les dan los avales les dan las garantías lo que estamos viendo también les quiero preguntar en lo que puede seguir amplificándose y ramificando ¿hacia dónde más puede llegar? y se lo pregunto por su antiguo partido el pueblo democrático ¿hacia dónde puede llegar? las investigaciones hasta el momento han cobijado fundamentalmente a miembros de la rama ejecutiva del poder falta todo el tema de los concejales falta el tema de los ediles falta el tema de toda la administración descentralizada es decir de las alcaldías menores yo creo que ahí hay que llegar en los organismos de control hubo gente que permitió todo este tema de la corrupción y por supuesto también hubo gente particular por ejemplo hubo el caso de abogados que estructuraron muy bien todo este tema jurídico para darle apariencia de legalidad a algo que no era legal que era supremamente ilícito Oscar Ortiz brevemente en un minuto para que dé sus conclusiones es muy importante este caso quiero insistir y resaltar lo que decía el senador Avellaneda que las comisiones de ética de los partidos no pueden esperar a que primero estén las condenas judiciales para luego hacer los pronunciamientos de tipo ético eso es realmente una burla pero efectivamente aquí faltan mecanismos creo que es muy importante avanzar en los temas de enriquecimiento ilícito hay que estrenar un delito que está en nuestra ley que no tiene condenados que es el concierto para delinquir contra la administración pública que no distingue entre servidores públicos y particulares y no requiere que se obtenga la finalidad yo creo que este delito como se le propuse a la procuraduría y a la fiscalía toca estrenarlo y creo que muy bien vale la pena aplicar para los particulares también las consecuencias de la colusión en estos días se están conociendo algunos casos que impulsé y unas sanciones muy importantes para que además de las sanciones penales disciplinarias y fiscales también se desprendan las económicas que tienen que ver con la violación al mercado y eso es muy importante porque son cuantiosas y porque efectivamente la administración pública cuando contrata no solo quiere obtener el bien o servicio que quiere contratar sino que crea una oportunidad de trabajar con dineros públicos y eso también hay que hacerlo respetar y cuando se viola sancionar de manera ejemplar señores se nos ha acabado el tiempo y quiero agradecerles por haber aceptado la invitación y por debatir estos temas gracias José Aurelio Fonseca por haber aceptado la invitación Oscar Ortiz también gracias por habernos acompañado congresista Alfredo Boca Lengra gracias por habernos acompañado y senador Avellaneda gracias por habernos acompañado y a ustedes gracias también por haber estado con nosotros esta noche mañana tenemos un tema también muy importante de la agenda política colombiana como es el proceso de paz y los actores internacionales en ese proceso nos tenemos una cita nos vemos mañana y gracias es una próxima oportunidad